Evelyn y Stephanie son dos pequeñas beneficiadas con las donaciones que llegaron hasta la más occidental de las provincias. Luego de que en la madrugada del 27 de septiembre perdieran el techo de su hogar y gran parte de sus pertenencias, las camas y otros insumos que recibieron se convierten en esperanza para esta familia. Nos fuimos para casa de la oficina de al lado, porque empezó a caerse el techo. Todo te quedó adentro, porque tenemos que seguir con los niños para afuera, más importante que la salud, que lo de adentro. Muchísimas gracias, a mí me agradezco a todo esto. Tienes dos niñas pequeñas que también reciben la donación, entonces es una ayuda también para ustedes. Muchísimas gracias para ellas dos, principalmente para la más chiquita que la tengo enferma, una enfermedad, pero bueno, y para adelante. Más de un centenar de paquetes fueron entregados en el gobierno para su posterior distribución, y el Consejo Popular Celso Maragoto del municipio Pinar del Río, uno de los de mayor extensión y densidad poblacional en ese territorio, fue testigo de la solidaridad cienfueguera. Pinar del Río no está solo, el pueblo cubano está y estará siempre con ellos. Hoy la donación tuvo un total de 250 bolsas entre, como ya les había dicho, ropa de niños, ropa de personal, de personas mayores, botas, ropa de trabajo, camas, 10 camas para personas que perdieron todo. Gracias a la revolución yo pienso que esto vaya mejorando un poco, no solo a mí, sino a muchas personas que están igual que yo. Y estas donaciones me vienen como si fuera oro allá. Con el 50% del fondo habitacional dañado, un sinnúmero de familias pinareñas fueron afectadas. Hoy reciben la ayuda que arriba desde cada punto de la geografía de la isla, hermandad que trasciende las fronteras. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.